Hola que tal, muy buenas con todos, bienvenidos a este genial enfrentamiento por la ronda de 16 A continuación estarán jugando Arducer contra Heater, Terran contra Sur en el primer mapa de Vermeer Como siempre empezamos pero no sin antes por acá saludar y agradecer a los chicos que nos van acompañando Mientras vamos a grabar esta o estas geniales partidas en este enfrentamiento por la Stab Up League Que saben que es el torneo coreano que Cruiser ha organizado Y bueno mientras vamos arrancando ya la partida no te olvides de dejarse like, suscribirte al canal Y si puedes apoyarnos uniéndote como miembro de Paga Mensual pues estarías apoyando de una mejor forma a este proyecto que tenemos por YouTube Agradecimiento desde ya, que la verdad este contenido está agradando a bastante gente y eso me agrada a mí también Así que nada, vamos de plano y de lleno al primer versus ya Vamos a presentar, tenemos arriba a la derecha al jugador Terran de color azul Lo tenemos a Heater Versus Arriba y izquierda cerca a las 11 Lo tenemos al jugador Sur Arducer Ambos jugadores coreanos Y vamos a tener enfrentamiento en Vermeer Primero versus Recuerden que estamos con toda la ronda y 6 versus tras versus Y todo se juega al mejor de 3 Dependiendo como duren las partidas Podríamos tener 2 partidas en un video O directamente en las 3 Y esto no me lo creo Vamos a arrancar rápido 8 Proxy Racks Cuidado porque hablando de que las partidas Va a meter Doble Scout Entiendo Doble Racks A ver, a ver, a ver Va a meter doble Racks Es Solín pero Es Solín a muerte hermano Doble Racks No, no Me digas que Arducer Overlord Larga a salir izquierda Va a meter doce Hatcher Está muerto El Servan moría a la primera Cuidado sus apuestas Cuidado las apuestas Proxy doble Racks Que durísimo Es que Vaya Y si Va a salir con doce Hatcher Está muerto Es que acá Da igual Si lo encuentra de primeros o no Son 4 ubicaciones en Vermeer Ok Pero El Terran va a utilizar Estos dos obreros Scouts Y aún así Escautea a las 5 Y a las 7 Donde no está el Sur Estos Marines Apenas sepa eso Los va a mandar A esta dirección Y bueno Esto es Esto en principio Es Villador Derwin Esto en principio Es Villador Derwin Para el Terran Fuese una barraca A lo mejor Le está metiendo Proxy doble Racks Ahí tiene que salir Escautear A ver Hatcher Escautea Con lo que más quieras Ahí está Uy Arriba a la izquierda Encima El Amo Supremo Arriba a la derecha No ha visto más que un solo Lurkereg Tiene que tener mucho cuidado Es que lo estaba Lanzando más allá de la derecha Por si es que el Terran sale por aquí Pero no es el caso Ya vio la llegada Así por la derecha Un poco raro Que llegue de aquí Y no de aquí Normalmente debería llegar aquí Pero ha llegado desde aquí Puede suponer Que es un Es un Escado en diagonal Puede suponerlo Así que el Drone Lo está mandando abajo A la derecha Pero ya vienen Uff Ya vienen que esos Marines Son cuatro Si los junta Puede reventar hasta el Overlord Y este sería un Recontra GG Ahí está el Overlord Corre Corre Forrest Corre 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 Los Marines Se van a ir a lanzar Ahí de cerca al Bunker Para que no se lo denieguen Avanza al segundo A CB ya Esto va a ser una masacre Cuidado Minuto 3 Esta primera partida No va a poder durar mucho Que digamos Cae el primer Drone Cae el segundo Se termina el Bunker Se termina Tercer Drone Se termina el Bunker Los Marines Al Bunker Aduser Dios Bunker terminado Wow Cae el perdón 5 drones Solo 4 trabajando En principio Tiene 4 Ah vale El otro está aquí abajo Son dos Obreros Que no trabajan Viene el Drone Le va a ver aquí el Proxy Este es el GG Este es el final Primera partida GG Indiscutible 3 minutos 20 La primera partida Se la lleva el Terran Así que vamos de lleno A la segunda partida Como puede Como puede pasar esto Amigo Y en Vermeer Bien Segundo enfrentamiento Tocará el versus Ahora en Neo Selfie De esto está 1 a 0 A favor Del Terran Hitter Que se la lleva Por la vía rápida No quiere saber Nada de Vermeer Si no mal recuerdo Vermeer era un mapa Que estadísticamente Estaba Favor a Zerg Contra Terran Esto hablando De la temporada De la ASL 15 Vale Si no mal recuerdo Y si por ahí Alguien se sabe Las estadísticas Que me lo diga Bien Vamos entonces Por el segundo versus Tenemos abajo A la izquierda Cerca a las 8 Al jugador Terran De color amarillo No tenemos a Hitter Versus Por la parte Superior Dos en punto No tenemos al jugador Sur Arducer Terran 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 Contra Sur Entonces Y bueno Yo creo que Arducer El mapa Mapan Vermeer Le han hecho el proxy Doble racks No esperas a que El Terran Haga lo mismo Pero el mapa Se presta para esto Es un mapa De tres ubicaciones Donde el Terran Incluso aquí Es más duro El proxy Porque no hay Tantas ubicaciones Por escotear Veremos si Decide hacer Algo similar Y en principio Es como Es que entre coreanos Normalmente Las builds que utilizas No las vuelves a hacer Segunda o tercera vez Ni mucho menos Y entiendo que Si Hitter Quiere ir all in Pues incluso Hasta me podría pensar Que puede hacer Un Un doble rack Sin Sin command center Vale Un ataque bastante Bastante rápido Muy agresivo Siendo que es Neo Silphys Me esperaría Desde el punto de vista Terran Jugar como Terran Mesh Que es más duro Pero vemos que Bueno Por parte Del Terran Por ahora Con su playing base No hay No hay ninguna Modificación Y ha Ha cortado Ahí No sé por qué El command center Deja de parpadear Un momento Normalmente No dejas de parpadear Tenemos por la parte Superior Overpool Me parece Por parte De Artuser Y sinceramente Si es que La mejor La mejor salida Y la más segura Porque No No esperas A que el Terran Te vaya a volver a hacer Lo mismo Pero no quieres jugar No quieres jugar No quieres jugar Avaricioso Ni mucho menos Así que Va a salir con un primer Spawning Pool Ha visto ya El Overlord Por aquí El Damo Supremo Que asoma La maceta Asoma por ahí Al campo A división Se va a colocar En el spot Y con esto Puedes saber Que el Terran Está abajo De la izquierda Y es más Incluso aquí Ya Artuser Ni siquiera Está mandando Un obrero scout Ha colocado Hatchery Spawning Pool Hatchery Y ahora el gas Aquí va a colocar El gas Antes del segundo Hatchery Pero No no Ha colocado Segundo Hatchery Luego el gas En la base Principal Vamos a salir A la carga Ya unos 4 Zerling Por lo que Nosotros vemos Pero Heater Pues no supone Si estos son 3 Huevecillos Zerling O quizás sean Solo 2 Así que la CB Tiene que durar Lo suyo En la base Del Zer Veremos que no Acaba de salir Ha visto Si estos son Más Zerling Atentos a ello Aquí obreros Al gas Inmediatamente Por parte De Artuser El jugador De Terran Con Bueno Teniendo en cuenta Que el Zer No aperturó Con 12 Hatchery Ni mucho menos Tiene que salir Con segundo Supply Más entrenamiento De Marines Va a plantar Directamente El command center Yo me esperaría Que incluso salga A construir Un supply Ahí de afuera Algo para Reducir el ingreso De cualquier Runway De Zerling Que el Zer Te puede presentar Si te quieres jugar Con Zerling Y Spin Incluso Pues esa Barricada Te serviría Vemos que el Overlord No se adentró Hasta el spot Mucho cuidado Con eso Porque ahora Si bien es cierto El Overlord Puede ver aquí La salida del Terran Y la base natural Por aquí debajo Hubiera podido Tan solo ver Cansiquiera Cuántas racks Se hubieran estado haciendo Para comenzar Si la barraca Sigue entrenando Marines Cosa que es imprescindible Para el Zer En información Contra el Terran Si no hay muchos Marines Entrenándose Muy que probablemente Te puedan estar jugando Con Terramatch O quizás al 1-1-1 También Que sería interesante Al menos con el Overlord En la base natural Sabes que es un Una salida con Barraca Command Center Hasta ahí Muy bien Pero los cambios Se pueden hacer También Quien quita que no Abajo de la CB Tenemos a El jugador Heater Saliendo a pasear Con 5 Marines Esto lo he hecho De manera A propósito Porque sabe que Con el Overlord Lo pueden ver Entonces Bueno A ver si Se pueden forzar Un par de Sankens Del Surge En este caso Vemos que no Art User le da igual Ya tiene evolución Aler Va a plantar Por ahí la Spira Y bueno Un segundo gas Es lo que Lo que se espera ¿No? Ahí está Spira 7 Marines Y tenemos Build con Academia Primero por parte Del Terran Está jugando Muy estándar Para un mapa En Silphie Donde Creo que aquí es Donde los Terran En la ASL 15 Es donde más Utilizaban El juego Mech Si no mal recuerdo Siendo Might Y Jijota Porque el mapa Creo que tira más A una mejor defensa Con Mech Vemos ahí Que los orden Tremendo Rambai Se acaba de almorzar El primer salen Cuidado porque Art User viene Que bonito sandwich Que bonito sandwich Le están quitando Por acá todo Vaya masacre De Sirling Contra los Marines Mandando más tropas De refuerzos Por parte del jugador Sirling Entiendo que no haya metido El tercer hatchery Para invertir en estos Sirling Ya le funciona Le sale la jugada Bien los refuerzos Pero los otros Por la parte inferior Se acaba de reventar Al Terran Hitter Minuto 5 Y está empezando a caer Del Terran Parece que vamos a tener Un bonito empate Sale justo por ahí Los Marines No me lo puedo creer Salieron al ladito Del Sirling Hermanos Va a empezar a caer Un montón de SAVs Ahí tienen que utilizar A su favor Pero vemos que Arducer Lo llama más a la derecha Un lugar más abierto Por donde pues Los SAVs están Más que vulnerables Salen justo Justito Un par de Fire Va a meter fuego A ver si no alcanza Porque son Sirling Con mejora de velocidad El Sirling No quiso demorarse Hasta que tuviese Mewton League Si no se lanzó Con este full ram De Sirling Y aún así Es que las Miras Le van a llegar a tiempo Son solo dos Pero están llegando a tiempo Como verán El Terran No tiene nada antiaéreo La Ebay Recién se va a construir Y esto es Jaque para el Terran No hay manera De poder salvarlo Es que no hay antiaéreo Ya con eso Debería bastar suficiente Los Fire Bats está bien Para poder perder Contra los Sirling Se van a entrenar Un par de Mews Ojito Porque le van a cancelar Construcción La Ebay por la izquierda El jugador El jugador Terran Terran Más Más SB perdiendo Esto es un desastre Van a llegar Los Mews Y con esto Debería ser el GG La Ebay Está a punto de terminarse Pero es que no hay minerales Para Heater Estos minerales Pueden hacerse Marines Pero como entiendo Que quiere Que quiere construir Torretas O es Marines O son torretas No hay más Vemos que los Fire Bats Alcanzan a eliminar Ese Sirling Incluso más tiempo Se ha retrasado Aún Minuto 6 Con 25 Cuatro Mews Están haciendo felices Ese par de Fire Bats Los acaba de fulminar El Terran Se quiere lanzar Un contraataque Pero que bonita Sanken Defense Que tiene Con una sola Sanken Le van a denegar La construcción De las torretas Y esta es victoria Para el enjambre Zerg Minuto 6 Con 40 Vemos que Heater Ha lanzado un scan Sabe que el Terran Tiene esa Sanken Se la va a jugar De todas maneras Aunque no creo Que consiga mucho Que digamos Ahí avanza El par de Fire No tiene ni siquiera Se atascaba Ahí el Fire No tiene ni siquiera El Steam Pack Y GG Está fuera Partida Minuto 7 Donde Se marca El empate 1 a 1 Fue entonces esto Art User Que nos va a regalar Una tercera partida Pero esto Ya lo veremos Para un siguiente Versus Porque bueno Ya saben que Solo pasa Solo pasa 1 Tremendo Tremendo Devolviéndole De cierta manera La jugada Esto no ha sido Ni mucho menos Uno alín No ha sido Tampoco No ha sido Ni proximidades Que ha sido Simplemente Estrategia Con un full ramble De Sermen Aprovechando bien Ahí la situación Nuestro amigo Art User Y bueno Hasta aquí Vamos a dejar el video Los dejo Con la intriga Del empate Y nos vamos Para un próximo video Hasta la tercera Partida Como siempre A agradecer A los que nos estuvieron Acompañando Los chicos Que estaban por aquí En el stream Mientras estamos grabando Esta genial Estas dos geniales partidas Y dejando la intriga Del resultado Por esa tercera Partida Bien Como siempre Agradecer por aquí A nuestros amigos Atrejo Contreras De D Darkville De Mendoza Dermetrov Johnny C José Guavni Manu Osepo Y Pablo Flores Muchas gracias Por esa super memorabilidad Nos estamos viendo Para el tercer enfrentamiento Y a saber Cual de los dos players Es quien pasa A la siguiente ronda De 8 De este Stand Up League Nos vemos ahí entonces My life For a estar Adiós Adiós Gracias.